Debate Periodismo Independiente Debate Periodismo Independiente Debate Periodismo Independiente Debate Periodistas Bueno, pues el tema que es la PRODECOM, pero me llama la atención particularmente aquí en el estado de Tamaulipas, a usted que nos ve en otras partes del mundo, de México, normalmente las delegaciones estatales están en la capital, en Ciudad Victoria. Me llama la atención que la delegación de PRODECOM esté aquí en el sur, en Tampico, precisamente, y eso, bueno, nos da más confianza todavía, y te lo digo honestamente, por dos razones. Entonces, hemos tenido aquí programas con los subdelegados del SAT, del Infonavit, del IMSS, y que programa tras programa, el anterior subadministrador, el licenciado Carlos Castro, pues venía con nuevas noticias y nos daba mucho gusto, porque la gente oía Hacienda y se ponía a temblar, ¿no? Bueno, la atención que logró Carlos Castro aquí en la subdelegación regional del SAT, lo constatamos, la gente iba al SAT, se inscribía, cada que venía nos decía un nuevo universo de contribuyentes, entonces, cosa que nos da mucho gusto, porque como medio de comunicación también tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena, informarle a usted que nos ve a través de las redes sociales, de nuestra página, de nuestros dos impresos, acá en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, hacia la Huasteca Hidalguense, hacia la Huasteca Potosina. Linceado, pues, sin preámbulos, más o menos fuera de cámaras y micrófonos nos explicabas qué es la PRODECON, ¿nos podrías resumir a qué se dedica la PRODECON, cuándo el ciudadano se puede acercar a la PRODECON? Claro que sí, con todo gusto le inició Jaime Osante. Pues, la PRODECON, como se le conoce por su acrónimo, precisamente tiene la función de proteger y tutelar aquellos derechos de los contribuyentes, es un organismo público autónomo, es por ello también que la autonomía nos permite precisamente no depender de los poderes del Estado de manera formal en cuanto al poder ejecutivo, legislativo o judicial. La PRODECON está creada a partir del 2006 por decreto presidencial. Sucede que hay una controversia constitucional que supera la PROCURADURÍA e inicia formalmente sus funciones a partir del 2008, 2009, por ahí. Se establece las primeras oficinas de la PRODECON en la Ciudad de México, en las ciudades más importantes como Veracruz, Nuevo León, en Monterrey y en Jalisco. Actualmente la PRODECON tiene presencia en todos los estados de la República prácticamente y Tamaulipas precisamente es uno de los estados que están mayormente focalizados para la atención y captación de las necesidades de los contribuyentes, precisamente teniendo dos oficinas. La principal que es la delegación Tamaulipas con sede aquí en Tampico, en la avenida principal, la avenida Hidalgo, frente a conocida institución médica. Lo puedes comentar, aquí no tenemos problemas con los comerciales, después le pasamos la factura. De acuerdo, es avenida Hidalgo número 5004. Frente a la beneficencia española. Frente a la beneficencia española, es correcto. Ahí en la colonia Sierra Morena es muy céntrica la ubicación, sin perjuicio de lo cual la PRODECON, el contribuyente por su espíritu de servicio, de brindar asesoría, defensa y representación legal a los contribuyentes, tiene a disposición de todos ellos los canales presenciales, que es acudir a la oficina. Sin embargo, bueno, también existen canales como el correo electrónico, como las llamadas telefónicas para atención, y pues también hasta un chat que pueden consultar en la página de la Procuraduría. En línea puede hacer la consulta. En línea es correcto, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Pero, bien, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se viene a consolidar precisamente como el defensor por excelencia de los derechos de los pagadores de impuestos y precisamente los servicios tienen que ver con asesoría, con representación legal y con quejas y reclamaciones. Por señalar los principales, sin embargo, bueno, tenemos atribuciones que tienen que ver de manera muy específica con la defensa de esos derechos que tenemos al momento de sufrir alguna afectación por parte del Fisco Federal, al momento de estar tratando de cumplir nuestras obligaciones tributarias. Esta situación, bueno, puede ser provocada precisamente por el Servicio de Administración Tributaria, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores o también, bueno, por la Comisión Nacional del Agua, cuando nosotros, como pagadores de impuestos, tenemos alguna situación observada por esas autoridades. Desde luego, el primer contacto que tenemos nosotros con los asesores que estamos a la orden de todos los contribuyentes es conocer cuál es su necesidad, cuál es la afectación que tiene por parte de la autoridad y darle una orientación y asesoría sobre cuál es la problemática y la trascendencia de la misma, así como la forma como puede superarlo. Ok, licenciado, perdón que la interrupción. Silencio. Arturo Ruiz es un señor, es un agricultor. Gracias, don Arturo, buenas noches. Nos está preguntando, ya lo contestaste, con qué autoridades son las que influye PRODECOM. Ya se lo dijeron, es IMSS, Seguro Social, Infonavit, Servicio de Administración Tributaria, SAT y CONAGUA. Esta es agricultora, a lo mejor por ahí le puede funcionar. La pregunta sería, ¿cuál es la consulta que más te hace un ciudadano a PRODECOM? ¿Qué es lo que, en estadísticas, que seguramente las tienen porque sé que trabajan como todo un buen equipo y un gran equipo de técnicos, en estadísticas, ¿qué es lo que más atiende la PRODECOM? Sí, desde luego son muchos servicios y muy variados en los que los contribuyentes depositan la confianza en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en PRODECOM. Precisamente desde que reciben algún tipo de invitación por parte de la autoridad fiscal, la autoridad fiscal va señalando aspectos en los que nosotros como contribuyentes, de alguna manera, tienen detectado, al menos en lo informático, que no está cumpliéndose de manera adecuada alguna obligación. Puede suceder también que nos estén exhortando para regularizarnos por algún tipo de... ¿La declaración? ...por alguna multa, por declaraciones. Lo común, o digamos el tratamiento cotidiano que nosotros estamos dándole de atención al contribuyente, tiene que ver con el tema de sus declaraciones, tiene que ver con el tema de sus devoluciones de saldos a favor, tiene que ver con el tema también de aquellas situaciones que tienen que ver con los gastos médicos, hospitalarios y dentales, que pues bueno, están sujetos a varios requisitos por parte de la legislación fiscal. Y esa situación permite de manera previa o preliminar para que el contribuyente también se prepare y pueda tener sin ningún problema la devolución de su saldo a favor al finalizar un año. Desde luego, los temas que tienen que ver con embargos, con aseguramiento de cuentas, con créditos fiscales que son aquellos requerimientos a través de una resolución donde la autoridad fiscal ya nos está exigiendo el pago de ciertas contribuciones. La autoridad es de un procedimiento. ¿O por el hecho de no haber presentado alguna declaración? O por el hecho de omitir. Desde luego, recordemos que el tema de declaraciones, cuando nosotros tenemos alguna actividad económica, pues hay actividades que nos requieren que presentemos declaraciones mensuales, otras que pueden ser semestrales, bimestrales, anuales, y también cuando tenemos algún tipo de declaración en relación con los servicios que recibimos. Entonces, los supuestos de infracción sí son varios. Entonces, es muy conveniente que cuando nosotros, además de tener la asesoría privada, podamos acercarnos también a este organismo público que puede brindar, con toda la calidad y profesionalismo posible, lo que es la atención a las problemáticas. ¿Se menciona este de problemas dentales, seguros, esto incluye a la aseguradora o cómo no funciona a partir de cuando un... ¿Los gastos médicos mayores? Sí, nuestra atención está focalizada hacia lo fiscal. Es decir, me voy a explicar. Cuando una persona requiere algún servicio médico, una consulta con el doctor. Cuando nosotros requerimos esa consulta... ¿El doctor no le extiende sus honorarios? Sí, el requisito fiscal para ser deducible ese gasto, pues tiene que ver con la forma de pago. La forma de pago puede ser transferencia, un cheque a la cuenta... Un cheque nominativo... Un cheque nominativo... Así es. Un tarjeta de crédito. Un tarjeta de crédito débito. Es decir, debemos de tener un vehículo o una forma de demostrar que ese pago se le realizó al prestador de servicios. Y también... Que no extendió el recibo. Obtener ese recibo de honorarios o factura que actualmente comprobante fiscal digital por internet es el que se recibe. Y esa situación, pues nos permite a nosotros hacer o considerar ese gasto como un gasto que recibe el tratamiento fiscal de deducción. Y a la vuelta de nuestro ejercicio, contra las retenciones que nos hacen por el pago de nuestro salario... ¿O el retorno? Podemos tener la oportunidad en el cálculo de obtener la devolución de ese saldo. Vamos a la devolución del IVA. Es impuesto sobre la renta. ¿Impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, digamos, considerando el ejemplo de una persona asalariada que tiene la necesidad de contratar servicios médicos o dentales. Claro que sí. El impuesto sobre el valor agregado regularmente es cuando tenemos nosotros alguna actividad profesional... O que tenemos alguna actividad como empresa en donde tenemos precisamente esa retención del valor agregado frente al pago que realizamos. Es un estímulo que anualmente, si eres un contribuyente cumplido, que hayas tenido los ingresos, etcétera, etcétera, hay una devolución no al del IVA. Ahora el SAT ya lo hace automáticamente hasta una hora antes de la salida de Aristóteles, ¿no? Bueno, aquí debemos de comentar esto de las devoluciones del saldo a favor principalmente porque existe un procedimiento que viene marcado en el Código Fiscal de la Federación. Ese procedimiento pues señala la presentación de la declaración, nuestra solicitud de devolución y el plazo normal es de 40 días hábiles para poder obtener una resolución sobre ese saldo. Sin embargo, también las disposiciones fiscales y refiriéndome a la resolución miscelánea, prevé también supuestos en los cuales se pueden hacer devoluciones automáticas que se les conoce en el medio, en donde el contribuyente señala su saldo a favor y si ese saldo a favor coincide con la información que tiene la autoridad fiscal, podemos obtener esa devolución. Pero este tipo de ejemplos, cuando no se tiene conocimiento de esa resolución, cuando no nos llega el aviso a nuestro devolución tributario o cuando el mismo no lo podemos consultar en la página de nuestro portal, ahí es donde nosotros podemos también solicitar la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque precisamente con las facultades que se tienen, no solo de asesoría, sino también de quejas y reclamaciones, el contribuyente a través de su firma, con una solicitud que tenemos a la disposición en la página electrónica, agregando su copia de identificación y señalándonos los datos de su devolución, podemos nosotros con la facultad de requerimiento, como defensores del contribuyente, obligar a la autoridad a que informe por escrito cuál es la situación que guarda esa solicitud de devolución. Desde luego, la falta de respuesta por parte de la autoridad o la desatención a ese trámite a solicitud de la Procuraduría podría dar lugar también a la imposición de una multa hacia el funcionario, no hacia la institución. Entonces, esa situación es la que también deben de observar las autoridades fiscales al momento de estar atendiendo problemáticas de los contribuyentes y cuando se olvida o no se puede atender oportunamente, es a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que se logra. La autonomía al iniciado de la PRODECON, facultad, ustedes, la autonomía que tienen, ustedes imponen la multa, ustedes tienen una, la PRODECON tiene una tabla de multas o cómo es que se hace acreedora, o sea, obviamente tiene que haber un procedimiento. Cuando está comprobado el procedimiento que la autoridad fiscal o llámese la autoridad que sea federal incurrió en ciertos, este, omisiones, ¿cómo es, ustedes ponen la multa o la tesorería de la federación autoriza? ¿Cómo es el procedimiento? Desde luego, este procedimiento de las multas es cuando la autoridad fiscal no proporciona la información en el plazo de tres días hábiles que se le requiere. Aquella autoridad que deje de atender un requerimiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como defensor del contribuyente es una autoridad que está impidiendo también que el contribuyente pueda ejercer su derecho, como señala la ley federal de derechos del contribuyente, a obtener el saldo a favor. Esa multa precisamente la determina la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de las delegaciones estatales. Esa multa es una atribución de la titular, sin embargo está delegada para aquellos funcionarios que estamos a cargo de las delegaciones y pudiera hacerse merecedora precisamente la autoridad que incurra en la falta de atención a un informe que sea requerido por la Procuraduría dentro de las atribuciones que nosotros ejercemos. En tu experiencia en el cargo aquí en la delegación estatal de Tamaulipas, ¿ya has tenido casos? ¿Ya ha habido dependencias multadas por omisiones? Sí, recordemos que la delegación Tamaulipas como tal inicia sus actividades, abre sus puertas a favor de los contribuyentes en el mes de agosto del 2013. De esa fecha para acá sí han sido multadas dos autoridades que no han rendido sus informes. Desde luego, a raíz de esa situación se ha concientizado de alguna manera difícil para los funcionarios que la necesidad de informar al contribuyente por conducto de la PRODECON es imperiosa. Entonces, esta situación, pues lo mismo nosotros dentro de ese procedimiento de quejas y reclamaciones buscamos que se restablezcan los derechos del contribuyente. Es decir, tenemos una solicitud de devolución pendiente de atender, la autoridad nos debe informar por qué motivo y bajo qué causas está pendiente de atender. Digamos que también nosotros tenemos alguna situación de reconocimiento de pagos de las aportaciones en materia de seguridad social. Digamos que tenemos un expediente donde la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social nos observa que tenemos omisión en el pago y resulta que esa situación pues es atribuible a una falta de conciliación en cuanto a los expedientes internos. Y me explico, digamos que yo como patrón tengo cubiertas las aportaciones de seguridad social de Alfredo Serrano, si me permiten tomarme en primera persona, y resulta que yo tengo un número de seguridad social que termina en 23, pero por alguna situación este número cambia. Este número cambia al 25 y viene la autoridad fiscal y me requiere por el pago de esas del número 25 y pues yo no tengo ese pago. Toda la vida, desde que yo entré a trabajar con mi patrón, tengo el número 23 y ahora resulta que la autoridad lo busca, que hagamos otra vez el pago y después pidamos la devolución por aquello cubierto, situación que no debe ser así. En esos casos también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través del procedimiento de queja ha buscado que se reconozcan esos pagos realizados por parte de los patrones y ese pago precisamente por un movimiento administrativo sea conciliado, sea precisamente identificado y reconocido. Ustedes son, Prodecom es una autoridad competente, autónoma, pero antes de actos de autoridad, propiamente hablando, ustedes concilian también, tratan, ¿tú tienes reuniones periódicas con los delegados o subdelegados de estas instancias? Sí, es correcto. Por ejemplo, dentro de las atribuciones y obligaciones que tenemos como Procuraduría es tener reuniones periódicas con las autoridades fiscales, esto es con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria y precisamente buscamos conocer cuáles son las necesidades de los grupos de contribuyentes organizados o situaciones que se estén presentando de manera generalizada o recurrente y que permitan precisamente que a través de una reunión se identifique con la autoridad fiscal esas necesidades que tienen los pagadores de impuestos para que se les facilite el cumplimiento de los mismos o para que eviten alguna actuación irregular que esté vulnerando sus derechos. Esas reuniones periódicas se van programando de manera anual, se calendarizan, se proponen las fechas y se establecen también de manera pública en nuestra página electrónica de www.prodecon.gov.mx y lo que se busca es precisamente transparentar y poner a la disposición de los pagadores de impuestos toda la información que permita identificar el seguimiento que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon realiza para la defensa de sus derechos. Claro, y con ello darle confianza al contribuyente, ¿no? Es correcto. Por cierto, hoy es cumpleaños del subdelegado del Infonavit. Fernando, muchas felicidades, un abrazo. Regresando a Prodecon, imagino, nos orgullece que la delegación estatal recaiga en la ciudad de Tampico, está en la zona sur, en la zona conurbada del estado, pero pues más chamba para ti, tienes que ir a todos los 43 municipios o cómo, o subdivides, está subdividida en regiones la delegación, ¿cómo funciona la delegación Tamaulipas? Claro que sí. Los canales de atención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente de Delegación Tamaulipas están físicamente ubicados en dos oficinas en el estado, con funcionarios públicos de la materia, especializados en la materia en Tampico y en Matamoros. Además, precisamente como esta es una institución de y para los contribuyentes, nosotros hemos creado alianzas, hemos creado convenios, hemos firmado compromisos, precisamente con el Colegio de Contadores principalmente, con las cámaras que nos permiten también dar ese espacio. Talleres. Esos talleres, espacios y tener espacios físicos incluso. Ok, oficinas, receptoras. Sí, en Ciudad Victoria pues tenemos un módulo en la Canaco, en Matamoros el Colegio de Contadores y la oficina que tenemos ahí de contadores públicos brinda los servicios de manera presencial. Recepcionan. Así es, en Reynosa tenemos en el Colegio de Contadores de Reynosa también un módulo que semana a semana se va visitando de manera presencial, sin embargo, bueno, también a través de medios electrónicos ahí mismo facilitan el equipo de cómputo que permite hacer el planteamiento de nuestras necesidades como contribuyentes, presentar una queja, solicitar una asesoría, solicitar también la representación legal, que esto es que nos asignen un abogado y ese abogado se va a encargar de realizar el trámite de aquellos medios de defensa, juicios, en donde podemos reclamar el restablecimiento de nuestros derechos y reclamar también la nulidad de aquellos actos que nos afectan. ¿Entra la PRODECON a la nueva modalidad de los juicios orales? En materia fiscal está prevista como iniciativa para el año 2017. Ok. Sí. ¿Ya se están preparando? Sí. Actualmente los procedimientos están de manera electrónica. Sí. Podemos acceder, por ejemplo, al recurso de revocación en línea cuando se trate con el Servicio de Administración Tributaria. Podemos acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y este procedimiento puede ser con nuestra demanda de manera física o puede ser también a través de medios electrónicos. Sin embargo, en la Procuraduría nosotros optamos por ese documento escrito que permita dar también al contribuyente la certidumbre a través de algo palpable que pueda tener. No porque el acuse electrónico sea menos importante que la nueva. Que esté bien motivado, que tenga fondo. Sí. Esa situación, de alguna manera, como nosotros tenemos que tener documentado el seguimiento de cada caso, pues sí es indispensable para no incurrir en alguna situación por el manejo de claves electrónicas, pues sí tenerlo de manera escrita. Es decir, el representante legal o el contribuyente firma el documento de demanda, nosotros lo hacemos presentar ante la sala, y precisamente el seguimiento es a través de los abogados que tenemos ahí en la delegación a su servicio. Y hoy el tema, que es la PRODECOM, en este segundo bloque, seguramente el delegado estatal nos explicará, vamos a abordar un tema, un subtema, que son los acuerdos conclusivos. Pero el acuerdo conclusivo es un tema técnico 100% y es un procedimiento que el delegado estatal de PRODECOM en Tamaulipas nos explicará paso por paso. Esperemos que sea de su interés. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias Jaime. Previamente, si me permite la audiencia de tan importante programa televisivo, redondear un poco de los ejemplos en cuanto a lo que hemos intervenido para concluir en cuanto a las facultades y atribuciones sustantivas que tenemos en materia de quejas y reclamaciones. Si un contribuyente, un patrón que tiene alguna situación observada por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, en donde no nos reconoce aquellos pagos que estamos realizando o nos pretende hacer efectivo el cobro de aquellas situaciones que ya fueron ganadas en algún juicio, pues también pueden acercarse con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para buscar esa aclaración. Recordemos que los medios de contacto, pues están a la disposición con los medios telefónicos, por medio de correo electrónico, también por el chat en línea que se tiene a la disposición, incluso una aplicación móvil para teléfonos celulares, en donde nosotros podemos acceder de manera inmediata a los servicios en los que podemos nosotros pedir esa intervención de la Procuraduría. Desde luego, nosotros también como asesores, nuestra obligación es ir señalándole al contribuyente, paso a paso, cuál es la documentación ideal, no un cúmulo de papeles, sino simplemente la que específicamente nos va a permitir atender de manera más efectiva y eficaz esas problemáticas que tenemos con las autoridades fiscales federales. Desde luego que sí, los ejemplos que hemos tenido precisamente tienen que ver con aquellos cobros en donde buscan inmovilizarnos a través de un adeudo o en nuestras cuentas bancarias, o aquellas situaciones en donde busca la autoridad fiscal cancelar nuestros certificados de sello digital para poder expedir comprobantes fiscales por internet, y son situaciones que vienen a trastocar la operatividad de los contribuyentes. Y esas situaciones, pues son a través de procedimientos expeditos ágiles, flexibles, que no están llenos de formalidades ni de situaciones en donde se vuelva tortuosa la intervención de la autoridad, sino con soluciones que se buscan sean las más efectivas y oportunas, interviniendo con los procedimientos de asesoría, de representación legal, que el mismo asesor le va a ir marcando al contribuyente para que pueda ir conociendo el seguimiento de su caso y pueda tener la certidumbre también de la forma más económica a la solución de sus problemáticas. Estas situaciones, recordemos, nosotros tenemos varios derechos reconocidos en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en el propio Código Fiscal de la Federación y en las disposiciones fiscales que a nosotros nos permite exigir que la autoridad, bueno, lo reconozca, que nos tenga esa consideración precisamente frente a los derechos que tenemos adquiridos y desde luego que el cumplimiento de esas obligaciones que tenemos por mandato constitucional pues no sean más caras que la obligación misma. Es decir, tenemos un apoyo, un aliado de los contribuyentes a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que va a pugnar siempre por la defensa y el reconocimiento de sus derechos. Pues hemos mencionado tres de los principales servicios. Muy acertadamente Jaime está comentando el tema de las reuniones periódicas que tenemos con la autoridad fiscal y pues también tenemos varias figuras de las más destacadas de intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como es el acuerdo conclusivo. Aquí a manera de preámbulo, permítanme comentar, en Tamaulipas tenemos 1.760.000 contribuyentes de ese universo de pagadores de contribuciones. A su vez existen pues cerca de 300.000 contribuyentes que se encuentran obligados por disposición fiscal a llevar contabilidad electrónica. Esa contabilidad electrónica consiste en el envío de todo aquel registro contable que permite dar seguimiento a los ingresos, a los gastos y a las operaciones que tenemos como empresa o como contribuyentes personas físicas que pues pudieran dar lugar también al pago de impuestos. Cuando la autoridad fiscal no solo recurre a la utilización de requerimientos, cartas, invitaciones, exhortos, avisos electrónicos en nuestro buzón tributario sobre el cumplimiento de obligaciones, también la autoridad pues tiene facultades que tienen que ver con la revisión de nuestras declaraciones, con esa revisión que puede realizarse a través de tres métodos que están reconocidos en la ley, que es la revisión de la contabilidad en las oficinas de la autoridad, conocida como revisión del gabinete, la revisión de la contabilidad en nuestro domicilio que es la visita domiciliaria y pues ahora a partir del mes de agosto prácticamente de este año pues ya se está anunciando la implementación de un método novedoso de revisión que es el de la revisión electrónica a la contabilidad que ya fue suministrada a través de medios electrónicos y pues esto va de la mano con la implementación también del conocido buzón tributario. Permítanme explicar un poco lo que es el buzón tributario, es una forma que establece también el código fiscal en donde nosotros como contribuyentes vamos a recibir comunicados en donde la autoridad nos podría estar notificando requerimientos, exhortos y pues bueno cuando se trata ya de una revisión de la contabilidad pues un comunicado sobre esa materia. Pero bien, el acuerdo conclusivo viene principalmente a ser un instrumento jurídico, una herramienta que se considera como un aliado, una herramienta jurídica aliado del contribuyente porque cuando nosotros tenemos una situación en donde la autoridad fiscal está revisando nuestra contabilidad las declaraciones que tienen que ver con el cumplimiento al pago de impuestos nosotros podemos solicitar a través de un procedimiento de acuerdo conclusivo que nos permitan el espacio precisamente para hacer... ¿Esa es la figura, Alincio? ¿Acuerdo conclusivo? Acuerdo conclusivo. Esa figura jurídica nosotros la podemos ubicar como contribuyentes en el artículo 69C de código al 69F. Esa figura nos permite a nosotros como contribuyentes a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente solicitarle a la autoridad fiscal un acuerdo conclusivo y esto básicamente consiste en hacer una petición en donde nosotros como contribuyentes identificamos los hechos que están observados por la autoridad y con los que nosotros no estamos de acuerdo con la finalidad precisamente de aclarar esa situación fiscal observada desvirtuarla o bien, pues en el dado caso, pues tener la necesidad de pagar la contribución que así nos corresponda, pero con la gran oportunidad, con el gran derecho que tiene reconocido también el código fiscal de poder condonarnos por única ocasión hasta el 100% del importe de las multas. Esa situación es un reconocimiento, una ventaja también para el contribuyente que pues no obstante que su situación fiscal sea adversa pues pudiera estar todavía buscando la posibilidad de regularizarse de manera total. Desde luego, lo deseable es de que a través del acuerdo conclusivo y eso es lo que siempre se busca también desde que el contribuyente hace su planteamiento a través de una solicitud que se puede descargar por internet y que podemos nosotros acceder también a la misma a través de nuestras aplicaciones móviles nosotros podemos explicar de manera muy concreta cuál es la situación en la que nos encontramos lo que está observando la autoridad y que lo que nosotros buscamos que reconozca la autoridad. Este procedimiento de acuerdo conclusivo es el principal aliado de los contribuyentes porque desde que se solicita el acuerdo conclusivo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está avisando a la autoridad fiscal y se suspenden los plazos, los plazos legales de la revisión y eso brinda un espacio suficiente y necesario para que el contribuyente tenga la plenitud de confianza de acercarse a aclarar su situación fiscal. Señor Serrano, nos están solicitando si ponemos en pantalla nuevamente el correo de la Prodecom en la Delegación Tamaulipas Cualquier duda, no duden, háganlo. De veras, es importante. Tenemos a través de la solicitud del acuerdo conclusivo esa oportunidad precisamente de abrir el espacio dentro de la misma revisión para suspender y que también la autoridad no tenga el pretexto de que por las prisas o por la necesidad de cumplir con un procedimiento pues deba de cerrarlo. Esta situación pues viene a beneficiar tanto al contribuyente como la propia autoridad revisora para poder abrir ese espacio de diálogo, esa oportunidad que se tiene de aportar pruebas novedosas que permitan aclarar la situación fiscal del contribuyente y pues también establecer también lo que son mesas de trabajo en donde básicamente autoridad de contribuyentes explican aquellas situaciones que muchas veces por la formalidad, por lo que aparece escrito, por lo que está en papel pues no se alcanza a comprender con ese lenguaje ciudadano y sencillo que deben de ser todas las expresiones con las que nos conducimos. Precisamente en esta segunda etapa de alguna manera del procedimiento de acuerdo conclusivo podemos tener el espacio para intercambiar las ideas de manera respetuosa obtener la necesidad de una valoración por escrito que nos permita ir conociendo el avance de cómo desvirtuamos esa situación fiscal o advertir la necesidad de la presentación de documentación adicional precisamente para establecer y darle ese peso específico a nuestra calificativa porque nosotros lo que buscamos a través del acuerdo conclusivo como contribuyentes es convencer a la autoridad que eso que nos está observando pues no es lo correcto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando nosotros tenemos una observación de la autoridad pues va a representar el pago de impuestos y pagos de impuestos que no necesariamente son los correctos. Sí, que afectan a un tercero y que afectan bolsillos. Desde luego que sí. Esta situación que se busca a través de esas pruebas es aclararle a la autoridad fiscal aquello que nos está observando y podemos citar un ejemplo si me lo permite. Hay una empresa de la región norte del país en donde la autoridad fiscal le estaba observando 39 millones de pesos como ingresos que ya tenía registrados en su contabilidad y que tenía señalados como préstamos y esta empresa de la región fronteriza pues tiene contratos de préstamos con instituciones bancarias del otro lado de Estados Unidos ¿Fuera del país? Fuera del país exactamente, pero la autoridad fiscal buscaba que se le estableciera pues como tenía dudas pues de que esos fueran unos préstamos y reconocer 39 millones como ingresos es un mundo de un crédito fiscal es demasiado impuesto a pagar. La duda de la autoridad seguramente y con la casualidad de que era para el país vecino lavado de dinero. Pues definitivamente esa situación también genera otro tipo de consecuencias recordemos que en nuestras disposiciones fiscales pues sí señalan muchas consecuencias a distintas hipótesis pero en esta particularmente 39 millones de pesos que estaban que se buscó a través de la empresa por todos los medios buscando en el consulado traducciones de documentos bueno, en fin, se le ofreció toda la aprobanza a la autoridad precisamente para aclararle que esos eran préstamos. ¿Qué sucedió? Que el contribuyente también le exhibe a la autoridad bueno, ¿sigues teniendo duda de cómo se origina este préstamo? Bueno, pues te aclaro, este préstamo viene de dos años antes lo vengo cambiando por las necesidades financieras de la empresa y la sencilla razón de negocio me sale más barato pagar un interés en el extranjero que pagamos en el país desafortunadamente pues las necesidades de esa empresa fueron en ese sentido y a través de las mesas de trabajo en reuniones con la autoridad pues conocimos de viva voz aquella documentación que sería factible para tal propósito y esa situación afortunadamente al día de hoy está firmada en un acuerdo conclusivo donde la autoridad de pagar 39 millones de pesos terminó pagando 18 mil pesos por pagos provisionales que estaban diferentes a los que correspondían es decir, aclaró por completo esos 39 millones y podemos citar ejemplos también de personas físicas una persona física que le están observando que un contrato de donación debía haber sido en escritura pública cuando la legislación en Tamaulipas señala que los contratos de esa naturaleza hasta cierto monto no necesitan ser protocolizados entonces la autoridad pues que hace reconocer esa situación se le aclara en la mesa de trabajo no señala la autoridad de alguna manera que ellos están observando disposiciones del código fiscal federal por ser autoridades de la materia sin embargo dejan de advertir que tratándose de contratos aplica la legislación local y es precisamente en ese tipo de ejemplos como comento a través de mesas de trabajo dentro del acuerdo conclusivo que se logra aclarar la situación fiscal y esto que estoy comentando se traduce en una disminución de los ingresos que están siendo observados por la autoridad y esa situación pues también viene a beneficiar al contribuyente porque muchas de las ocasiones ni siquiera hay necesidad de utilizar ese beneficio de la condonación cuando tenemos los elementos como contribuyente para aclarar esa situación la Procuraduría como rector de procedimiento busca que ese acercamiento siempre se dé entre la autoridad del contribuyente a través de promociones que son presentadas en la Procuraduría y la Procuraduría como tal se las comunica a la autoridad para que les dé respuesta el tiempo aquí vuela tenemos cuatro minutos yo quisiera que nos plantearas tus conclusiones de este programa de estos temas que hemos tocado hoy que es la PRODECOM y de los acuerdos conclusivos y la verdad con ejemplos palpables de tu trabajo al frente de la Procuraduría de todo tu equipo que está colaborando porque no eres tú es todo un equipo de servidores públicos que están al servicio del ciudadano en su defensa hicieras tus conclusiones de esta emisión claro que sí la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECOM viene a ser el aliado principal del contribuyente frente a aquellos actos de autoridad que están afectándonos en el cumplimiento de nuestras obligaciones la Procuraduría facilita desde la asesoría y orientación aquellas dudas nos quita esas dudas que podamos tener sobre el cumplimiento de las obligaciones en asesoría nos puede señalar también de qué manera nos está afectando o cómo nos beneficiaría de alguna manera también modificar esa situación que estamos presentando podemos conocer a través de la Procuraduría no sólo la situación que nos afecta en ese momento sino también que la autoridad nos brinde esa asistencia necesaria para aclarar la misma podemos a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente obtener el servicio de representación legal a través de un abogado que va a diseñar la estrategia de defensa de aquellos actos de autoridad multas resoluciones determinativas de crédito que tengan una afectación sobre nuestro patrimonio esto es gratuito totalmente es un servicio público gratuito especializado y desde luego todo viene documentado no hay de que yo dejo un documento y después se pierde nada esto todo lleva a un acuse tenemos un seguimiento el mismo seguimiento que le vamos dando a los contribuyentes a través de su correo electrónico por asistencia telefónica de manera presencial actualmente la Procuraduría atiende en lo que va del año mil setecientas setenta personas en lo que va del servicio de asesoría tenemos procedimientos de queja alrededor de cuatrocientos sesenta y cinco expedientes donde contribuyentes buscan inconformarse precisamente por la actuación de la autoridad y en los medios de defensa lo que son los juicios tenemos aproximadamente doscientos juicios promovidos por parte de la Procuraduría con un tope ese es el único servicio que está topado a que no exceda de ochocientos mil pesos el importe de contribuciones históricas que pudiera estar observando la autoridad el acuerdo conclusivo tenemos cuarenta y nueve contribuyentes que han depositado en este año su confianza para que a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como rector del procedimiento de acuerdo conclusivo les facilite precisamente ese procedimiento de aclaración que se tiene con la autoridad y pues optar por los beneficios en los que se pueda coincidir también con la autoridad para aclarar esa situación fiscal en términos generales la Procuraduría viene a consolidarse en lo sucesivo como el defensor por excelencia de los derechos de contribuyente de manera gratuita completamente y competente en materia de contribuciones federales que nos estén afectando por actuación de la autoridad nuevamente agradecerte tu presencia aquí en debate de periodismo independiente en la emisión número 183 de pleno debate rogándote que no dejes no nos abandones tanto a debate y a y a nuestros seguidores a través de las redes sociales voy a decir el teléfono de la oficina está en la pantalla pero es prodecom estatal tamaulipas 833 la clave 230220 extensión 4101 esto es en avenida hidalgo número 5004 planta baja colonia sierra morena y el correo de la prodecom es prodecom delegación tamaulipas delegación tamaulipas arroba prodecom con n punto go punto mx ok entonces delegación tamaulipas arroba prodecom punto go punto mx es correcto a usted que nos sigue a través de las redes sociales de nuestra página www.diario debate punto com gracias por su confianza tengan ustedes buenas noches gracias